si tienes un iphone y te interesan los timelapses no te puedes perder este vídeo porque te voy a hablar de la que seguramente sea a día de hoy la mejor aplicación móvil que puedes utilizar para sacarle el máximo partido a los distintos sensores de tu teléfono móvil y conseguir hacer timelapses de forma sencilla con efectos de motion blur es decir desenfoque de movimiento e incluso estelas de luz y todo ello con un control manual completo de todos los parámetros y sin necesidad siquiera de tener que usar un filtro neutro algo que generalmente pues suele ser imprescindible a la hora de hacer este tipo de timelapses con cualquier cámara o teléfono móvil por si no me conoces soy evan ferrero fotógrafo de paisaje y astrofotógrafo y en este canal encontraréis todo tipo de tutoriales sobre fotografía y vídeo y si es la primera vez que pasas por aquí no olvides suscribirte y también echar un ojo a los tutoriales que os dejo en la descripción donde encontraréis algunos enlaces a más tutoriales sobre los samsung galaxy s 23 o s 24 ultra y los iphone pero hoy venimos a hablar de relapse que es una de las aplicaciones que comercializa la empresa reflex hay que decir que no es que sea precisamente barata pero creo que sinceramente vale cada euro que cuesta y yo después de los 10 primeros timelapses que te da de prueba la aplicación no tuve ninguna duda a la hora de comprarla porque sinceramente la aplicación nativa que tiene el iphone hay que decir que a la hora de hacer timelapses pues sinceramente no vale para nada ya que no nos da ninguna opción ni de configuración de intervalos ni de resoluciones y al final el archivo resultante es de muy poca calidad mismamente si comparáis el archivo que acabamos de ver con este otro obtenido con relapse comprobaréis que en este último caso el detalle es infinitamente superior y que además tenemos un efecto de desenfoque más natural lo que hace pues que el vídeo resultante no quede con un movimiento ahí completamente congelado de aspecto robotizado sino con ese motion blur que como ya sabéis es absolutamente necesario que intentemos pues que cualquier vídeo que grabemos cuente con ello en primer lugar dejadme que hagamos un repaso de las principales características y de los parámetros que podemos configurar en la aplicación lo primero que os recomiendo es que entréis en los ajustes y activéis la opción de backup y también la de ahorro de energía al fin y al cabo este tipo de vídeos consumen mucha batería por lo que también podéis complementar esto a la vez con el modo de ahorro de batería del iphone o bien pues si vais a estar mucho tiempo grabando y queréis despreocuparos también le podéis conectar una power bank y solucionado si os fijáis en la interfaz en la parte izquierda tenemos la opción de activar las guías de composición para los tercios y también un nivel que lo que os va a permitir es asegurar pues que todo queda bien nivelado también tenemos un temporizador para la cuenta atrás aunque creo que no es necesario utilizarlo y junto a estos parámetros muy importante vais a encontrar el chivato del tiempo de captura total capture y el tiempo que durará el vídeo final output estos valores por supuesto irán variando a medida que vamos configurando y jugando con los parámetros de intervalo y de efectos que ahora vamos a ir comentando en un momento tanto para el motion blur como para las estelas en la parte de la derecha encontraremos a su vez los parámetros de exposición temperatura de color y de enfoque y lo primero que debéis saber es que haciendo simplemente doble clic en la pantalla todo se resetea es decir la aplicación hace el enfoque automático y configura todo en auto incluyendo el balance de blancos por supuesto a la hora de hacer un timelapse hay valores que debemos evitar dejarlos en automático y el primero de ellos es el balance de blancos porque no hay nada más feo que en un vídeo el balance de blancos vaya ahí oscilando subiendo y bajando de forma incontrolada así que mi recomendación es que lo fijéis siempre de forma manual el que prefiráis o si no estáis muy seguros aceptar el que os propone de forma automática la aplicación y luego lo bloqueáis sólo tenéis que pulsar en el icono w y cuando se resalte el icono en verde ese valor ya estará bloqueado a continuación pasamos al enfoque aquí lo mismo que antes podemos hacer doble clic en el sujeto donde queremos enfocar pero luego no olvidéis pulsar en el botón mf para que se ponga en verde y así sepamos que el enfoque queda bloqueado si no lo hacéis os ocurrirá que si hay gente que esté pasando por delante de la cámara o cualquier tipo de objeto que se mueva relativamente cerca del teléfono el enfoque va a ir cambiando hacia delante y hacia atrás y eso queda bastante feo en pantalla si no os fiáis del enfoque automático podéis ajustarlo de forma totalmente manual incluso con la posibilidad de activar el focus picking que tiene un icono de un ojo con el cual veréis resaltada la zona en la cual estáis enfocando y finalmente antes de hablar de los intervalos de disparo y los efectos tenemos que configurar la exposición general también lo podemos hacer de forma automática o manual si no queréis complicaros la vida pues podéis fijar sólo el valor e v es decir la compensación de la exposición y dejarla en valores positivos o negativos de esa forma según vaya cambiando la exposición por ejemplo en un atardecer a medida que el sol se pone se oculta y se encienden las luces de la ciudad el terminal el teléfono irá cambiando la sensibilidad y la velocidad de disparo de forma automática no obstante cuando queráis tener un control más exacto de la exposición y no preveáis grandes cambios de iluminación creo que es mejor que la sensibilidad y la velocidad las fijéis para que no varíen simplemente hacer doble clic en la escena donde queréis exponer y luego ya pulsáis en los dos valores para conmutarlos a verde y ya está de esa forma la exposición queda bloqueada esto es muy importante porque si dejamos que la exposición esté en auto y por ejemplo hay mucho contraste en la escena y pasa gente cerca del teléfono la exposición puede ir cambiando de forma brusca así que mi recomendación es esa si no va a haber grandes cambios de iluminación que requieran que sea el teléfono el que vaya modificando la exposición bloquear los valores y listo y por cierto que para ayudaros con la exposición también podéis activar el histograma para saber cómo quedará la exposición e igualmente el chivato de luces altas si activamos las cebras finalmente también tenéis que escoger si queréis usar el ultra gran angular o bien la cámara normal o el teleobjetivo e igualmente la resolución del archivo final que en este caso fijaos que además tenemos aparte de lo que es el 4k otra resolución que es max y es la que yo usaría siempre ya que ésta aprovecha todo el sensor al completo es decir con la resolución max vamos a tener una imagen que es más amplia no es de aspecto 16 novenos pero sí que aprovecha todos los píxeles del sensor y así luego pues esto nos va a permitir por ejemplo hacer zoom en el programa de edición de vídeo que estemos usando para editarlo y fijar ya la composición final y ya con la parte sobrante que queda podemos ir jugando mismamente añadiendo unos keyframes y conseguir así un efecto de movimiento simulando por ejemplo más o menos lo que sería un slider y explicado todo esto vamos ya con lo divertido ya que es el momento de comentar cómo configurar los efectos que podemos querer que tenga nuestro timelapse para ello lo primero que debemos tener claro es el intervalo a fijar que podemos ir desde 0 5 segundos hasta 60 es decir que haga una foto cada medio segundo cada un segundo cada tres o cada diez que intervalo debemos fijar bueno pues esto como regla general debéis saber que para cosas que se mueven rápido como coches o personas andando medio segundo creo que es ideal si no queremos ver el vídeo final luego con un efecto demasiado acelerado sin embargo en cuanto por ejemplo a las nubes salvo que éstas se muevan muy rápido lo ideal es que el intervalo sea mayor por ejemplo dos o tres segundos para que así se vea un mayor dinamismo así que dependiendo de lo que queráis deberéis dar prioridad a una cosa u otra en función de la velocidad de los elementos que se están moviendo en la escena y de vuestras preferencias como referencia por ejemplo si contáis con la aplicación fotopills y os vais al apartado de timelapse vais a encontrar una tabla de referencia de intervalos recomendados para distintas situaciones pero bueno en todo caso es algo que también podéis encontrar en muchas páginas online y lo mejor que experimentéis vosotros mismos pero además de los intervalos la magia de relapse viene con la pestaña de efectos en la cual podemos conseguir sin necesidad de usar un filtro neutro esa apariencia de motion blur o de desenfoque de movimiento en los elementos que se están desplazando en la imagen para ello sólo tenemos que seleccionar el icono de la nube o bien si lo que queremos es además esas estelas que se generan por ejemplo con los coches que se mueven con los faros iluminados ahí tenemos que cambiar y activar el icono de la estrella evidentemente cuantos más segundos configuremos en la pestaña de efectos más largas van a ser esas estelas pero también por supuesto más tiempo tendremos que estar ahí con el trípode grabando para obtener los segundos finales deseados del timelapse para personas o coches moviéndose creo que medio segundo tanto en el intervalo como en los efectos da el punto justo de velocidad y de desenfoque de movimiento para que el metraje final quede más natural y en cuanto a las estelas un poco ya al gusto pero yo creo que con tres o cuatro segundos es suficiente también y la verdad es que lo que hace aquí la aplicación de relapse es sencillamente increíble ya que genera mediante inteligencia artificial en tiempo real un apilado de fotogramas de tal forma que si nos fijamos en cada fotograma si lo paramos vamos a comprobar que hay una suma de fotografías que la aplicación ha conseguido unir en directo y esto al fin y al cabo es una locura porque para hacer algo así a plena luz de un día soleado necesitaríamos contar con un filtro neutro de bastante densidad para así poder restar luz y bajar la velocidad de disparo lo suficiente y aquí podemos hacerlo sin más simplemente con la aplicación gracias a la pestaña de efectos por supuesto está claro que además del intervalo y de los efectos también debemos definir el número total de fotografías que necesitamos realizar hasta llegar al tiempo final del time lapse deseado es decir debemos fijar el número de frames que podemos hacerlo desde 30 hasta 3000 así que tendréis que conjugar estos valores el intervalo y los efectos para tener en primer lugar el resultado deseado en los elementos móviles de la escena pero sabiendo que a mayor intervalo y duración de efectos más frames va a requerir ese vídeo es decir más tiempo vais a necesitar estar ahí en el lugar para poder conseguir por ejemplo 8 o 10 segundos de timelapse final y evidentemente creo que no hace falta decirlo pero por si acaso para los timelapse necesitaréis utilizar un trípode sea el que sea y algún soporte pues que os permita tener el teléfono estable y ojo que por ejemplo algunos accesorios de los de tipo magsafe como por ejemplo el que tenéis en pantalla aunque es cierto que son muy cómodos para poner y quitar el teléfono pueden ser más inestables que un soporte normal como este de hecho en uno de los vídeos que grabé a 120 milímetros con el soporte magnético tuve temblores que arruinaron el vídeo final así que sobre todo si vais a usar el teleobjetivo recomendaría mejor soportes de este tipo como el Ulanzi Iron Man 3 con el cual yo estoy la verdad que encantado y que no me ha fallado bajo ninguna circunstancia con ninguna de las focales así que nada ya veis de qué forma más sencilla podéis crear timelapses con vuestro iphone incluso sin filtro y ya queda vuestro criterio cómo juguéis con los tiempos de intervalo para darle así más o menos dinamismo a los elementos que se están moviendo en la escena que vayáis a capturar así como también con los efectos de relapse ya sea para obtener sólo un desenfoque de movimiento el motion blur con el icono de la nube o bien esas estelas en las luces a través del icono de la estrellita como pegas de la aplicación en una ocasión no me guardo el timelapse por motivos que desconozco y lo que os comentaba al principio no es precisamente barata pero personalmente creo que merece y mucho la pena y la verdad es que es una aplicación que me encantaría que también estuviera disponible para los terminales de samsung ya que si bien en los galaxy la aplicación stock de cámaras sí que cuenta con opciones de configuración de los intervalos la posibilidad de relapse de usar la resolución max y ese apartado de efectos son cosas que creo que una vez que las pruebas es difícil renunciar a ellas en cualquier caso yo os invito a que descarguéis relapse y probéis al menos esos 10 timelapses que os permite de forma totalmente gratuita el enlace como siempre os lo dejaré abajo en la descripción y por supuesto os pediría que si valoráis mi trabajo y estos vídeos que no sólo llevan mucho trabajo sino que en ocasiones como esta pues también comprar lo que es la aplicación propia de mi bolsillo oye no dejéis de apoyar el canal darle al botón de suscribirse que luego se os olvida dejaos un comentario y un like además también de revisar por supuesto alguno de los vídeos que como es habitual os pondré por aquí arriba en pantalla porque si éste os ha gustado muy posiblemente también nos interesen de nuevo muchas gracias por vuestro apoyo cuidaos mucho y hasta la próxima